Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo si me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Cuando subes se siente bonita Pero cuando bajas es lo de vos Hoy te encuentras perdida Teniendo tu vida Y yo muy contento Y en adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se nos lleve el viento ¡Ale, ale, ale! ¡Quietitita! ¡Y nada más! ¡Lo que merece el mamacita! Yo te odio contigo Ni quiero desplazarte Y a tu mala suerte Pero sí, viviré agradecido Si en este momento te llevan a muerte Mi amor Hoy te encuentras perdida Teniendo tu vida Y yo muy contento Y en adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se nos lleve el viento